Por culpa del gobierno, Salud es en las calles, por culpa del gobierno, Salud es en las calles. Tal como lo habían anunciado, los trabajadores de los diversos gremios del sector salud salieron a las calles a protestar para exigirle al gobierno central el cumplimiento de sus principales demandas, como es la no privatización de la salud, el nombramiento al 100% de trabajadores y mejoras salariales. ¿Cómo ha sido el manejo presupuestal de los 17 millones para pagar el bono a los profesionales de la salud? ¿De dónde salió este bono? Se dice que ha sido del bono del sueldo de haberes del mes de noviembre y diciembre. Entonces, ¿con qué orden cogieron para pagar sueldo, para pagar el bono? ¿Eso significa que se van a quedar sin sueldo? Nos vamos a quedar sin sueldo porque el Ministerio de Economía y Finanza no ha aprobado todavía ni la ley, no se va a debatir el presupuesto, nada. Y ahora la ministra renuncia y los 17 millones, ¿quién nos va a pagar noviembre y diciembre? ¿Quién va a pagar guardias? Ahora, en el cambio del grupo ocupacional, no se ha respetado el cronograma. Yo formo la mesa del representante de los trabajadores del sector salud para que se dé el cambio del grupo ocupacional. Y a la fecha, el cuadro no se está respetando. La marcha de los gremios de salud estuvo acompañada por un numeroso cordón policial. La movilización partió desde la Dirección Regional de Salud hasta el frontis del gobierno regional, donde se plegaron en una bulliciosa protesta. Ya sabemos que hay un déficit presupuestal de 17 millones y medio, y que hasta el día de hoy no lo responde el Ministerio de Economía y Finanza. Por lo tanto, nuestro pago de noviembre y diciembre no está garantizado. Estamos preocupados por ello porque nos quedamos sin pago. Asimismo, venimos a decirle a la autoridad saliente que el tema de la reorganización del sector salud se oreje para el nuevo candidato electo, porque no haga una restructuración que va a afectar a la población de los trabajadores. ¿Cómo considera la renuncia de la Ministra de Salud? Bueno, saludamos que haya renunciado, porque deja un sector bastante en crisis. Hay una crisis sanitaria, discusión crónica y anemia infantil en aumento, enfermedades crónicas que no son atendidas y, es más, nos deja a los gremios y resolver nuestros problemas. ¿Y ahora qué esperan del próximo...? Bueno, que se sienten con los gremios a dialogar, a consensuar nuestras políticas remunerativas, discursos humanos y, asimismo, el tema sanitario. ¿Pero ustedes continuarán con sus medidas de lucha? Esto es dentro del marco de la huelga nacional. Nuestra huelga nacional inició el 23 de octubre. Los protestantes indicaron que si hasta el lunes no tienen una respuesta favorable a su pedido, radicalizarán sus medidas de fuerza.